Bueno, muchas gracias, buenos días, una disculpa por el retraso. Yo seré muy breve porque me parece que el objetivo de esta visita, de la que yo he insistido y a las que les doy la bienvenida a la Cámara de Diputados, aunque sé que mis compañeros ya lo han hecho, es escuchar los avances que ustedes tienen y saber en qué podemos coadyuvar. Ya lo han comentado mis compañeros con anterioridad, cuál es el objetivo de esta comisión. Pareciera, y lo digo esto como un punto de vista muy personal, que dentro de los objetivos de esta comisión en realidad no hay resultados tangibles o no estamos siendo realmente parte de la solución. Insisto, lo digo como una opinión personal, como integrante de esta comisión. Estamos todos haciendo un esfuerzo porque podamos ser parte de la solución dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y eso es lo que al menos su servidora pone sobre la mesa para poder ser coadyuvante como miembro del poder público de este país. Yo haré dos breves comentarios. Me parece que el tema a discutir, o cuando menos lo que los tiene ustedes aquí, es coadyuvar al esclarecimiento no solamente de la desaparición, sino, como ya lo han mencionado, del Estado de los Derechos Humanos en general que hay en este país. La ONU se ha pronunciado al respecto, dicen que hay una crisis generalizada de derechos humanos en este país, el Estado se defiende, nosotros sabemos integrantes del Estado que creemos que en efecto hay una crisis generalizada del respeto a los derechos humanos de este país, pero sobre todo también hay una crisis generalizada en lo que tiene que ver en la participación del Estado en la violación de los derechos de los ciudadanos y eso nos parece aún más grave. Y es esto lo que tipifica o lo que, como ustedes bien saben, encuadra la desaparición forzada que ni siquiera ha sido completamente encuadrada por la Procuraduría General de la República y eso nos preocupa. Nos preocupa porque no tenemos un marco normativo adecuado, sí está en la Comisión de Justicia, sí se está investigando, pero estamos hablando de una desaparición forzada que existe desde el 26-27 de septiembre y que no hay un trabajo legislativo consistente, hay la presentación de una iniciativa para que se haga una ley general. Sin embargo, esto no hace frente inmediato por parte del Poder Legislativo de lo que es la desaparición forzada. Nosotros creemos que debe haber una adecuación inmediata del delito en el Código Penal y luego avanzar a un estudio para hacer una ley general de desaparición forzada. Como ustedes también se han dado cuenta, hay una tendencia a la revictimización de aquellos que han sido victimizados por el Estado, por parte de la Policía Municipal, por lo que nosotros suponemos que ha sido el conocimiento de la Policía Estatal y por lo que suponemos también que ha sido la participación del Ejército y de la Policía Federal en estos actos de desaparición forzada. Revictimización con la que, insisto, y estaré hablando siempre a nombre de mi partido y mío personal, revictimización con la que nosotros no solamente no estamos de acuerdo, sino que condenamos completamente. Yo creo, y en esto difiero con mi querida amiga y respetada la diputada Sonia Rincon-Chanona, la desaparición de los 43 no solamente pega en este país porque hayan sido jóvenes. La desaparición de los 43 pega en este país porque deja en evidencia algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, que es la participación del Estado en la criminalización y en la violación de los derechos humanos de los mexicanos. Tenemos casos anteriores, el caso de Tlatlaya, el caso de San Fernando y muchos otros que han quedado simplemente en el silencio. Me parece que no es nuestro papel como miembros del poder público el destruir a las instituciones y mucho menos ponerlas en duda, pero sí mejorarlas. Y me parece que la visita y la coadyuvancia de integrantes, de personas como ustedes en este tema, esperemos nos ayude objetivamente poder replantear las instituciones para que este país sea un país de instituciones y de Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, diputada Lili Aguilar.